El desorden alimenticio afecta a 3 en cada 4 mujeres en los Estados Unidos, entre la edad de 25 y 45 años. Cuando a Lisa le preguntaban, Lisa, ¿cómo estás? Lisa decía, estoy bien. Pero en realidad no decía lo que estaba sintiendo, en realidad no decía el sufrimiento por el cual ella estaba pasando. Simplemente decía, estoy bien. Bien, Lisa comparte su historia con nosotros en un libro que se llama Fine to Fab en inglés, que viene siendo de bien a fab. Que fab viene, ella lo interpreta como fabulosa, maravillosa y hermosa. Son, es como ella representa esa palabra, ¿ok? Fine tiene palabras muy crueles, por así decirlo. Es como ella se sentía. Entonces ella fue de sentirse bien a sentirse fab, que viene siendo fabulosa, que viene siendo maravillosa y hermosa. Y en la historia ella nos dice cómo quebró ese patrón psicológico que tenía, que la estaba enfermando. Ella nos cuenta que no tuvo una niñez hermosa, no tuvo una niñez donde ella se sintiera como la princesa de la casa, sino todo lo contrario. Ella era responsable de limpiar su casa, era responsable de hacer la comida. Ella era responsable, como quien dice, de todo en el hogar. Y nunca tuvo esa calidez o ese cariño que ella esperaba de su papá, de hacerla sentir como una princesa, como una reina. Si no, era todo lo contrario. El papá le daba apodos muy rudos. Entonces imagínate la psicología de ella al crecer. Ella creía que no era lo suficiente. Ella creía que no la amaban. Ella creía que se sentía sola, que no la entendían. Lisa sufrió también abuso sexual. Entonces todo eso se le va como agregando a tu psicología, se le va agregando al trauma que vivió y que tiene que seguir lidiando si no lo superó. Y en este caso Lisa tardó años para superar sus traumas. Pero ella nos cuenta cómo, aún así con sus traumas, ella se graduó de la universidad. Ella encontró un muy buen trabajo porque desde pequeña le decían que ella tenía que ser independiente. Que no podía confiar en los hombres. Porque los hombres la iban a traicionar. Entonces en su psicología era de que, ok, tengo que tener éxito y ser independiente en mi economía para poder tener una buena vida. Es lo que en ella se enfocó. Así que si vemos la vida de Lisa ya en su edad adulta vas a decir, oh wow, es una mujer exitosa. Es una mujer profesionista que ha logrado tanto. Pero en realidad Lisa sufría porque se sentía sola. Se sentía abandonada. Se sentía que no era lo suficiente. Se sentía que no era valorada. Entonces había mucha tristeza, mucho enojo en ella. Y se refugiaba en la comida. Entonces ella dice cómo comía. Te voy a decir que en el libro dice que una vez el hacienda, los que vienen a, cuando no pagas impuestos, vinieron a confiscarla. Y no encontraban 50 mil dólares. Y cuando encontraron dónde habían gastado los 50 mil dólares, era en comida. O sea que ella, dice, yo gastaba comida, pero no comida barata. Ella comía comida cara. Pero para darnos una idea, 50 mil dólares en comida. Que no podían encontrar gastos hasta que buscaron profundamente y vieron que era en comida que había gastado tanto dinero. O sea que ella en eso se refugiaba. Y la primera vez que tuvo que ir al hospital se dio cuenta que su papá, su mamá, su abuela, su familia le demostró amor y cariño. Entonces su psicología asoció que si ella se enfermaba, ella iba a sentir el amor de su familia. Entonces qué hizo, qué crees que su cerebro y su mente hizo, buscaba enfermarse para que cuando estaba en el hospital la gente fuera a verla. Entonces a veces nuestra psicología adopta ciertos comportamientos para poder sentirnos amados, para poder sentirnos importantes, para poder sentir que valemos la pena. Y ese fue el caso de Lisa. En su libro ella nos comparte siete secretos que ella utilizó para sanar. Y el primero viene siendo encontrar tus miedos y tus dudas. ¿Qué es lo que causa ese temor, ese miedo en ti, esas dudas? Hay que encontrarlo para poder sanarlo. El segundo secreto es hacer el inventario de lecciones y creencias. Hay veces que nos pasan cosas y creemos que es porque no somos lo suficientemente inteligentes. A veces creemos que es porque no somos lo suficientemente rápidos o hermosos o ágiles. Y por eso nos pasan esas lecciones de vida y estamos completamente equivocados. Entonces ese era uno de los problemas de Lisa. Que ella creía que no era lo suficiente. Ella creía que no la amaban. Ella creía que no era capaz de ser feliz, de alcanzar la felicidad. El secreto número tres dice ella, remueve emociones tóxicas y el significado que les has dado a esos eventos. Remueve esas emociones que no te sirven. Nosotros somos súper inteligentes. Sabemos cuáles son esas emociones que vienen y nos atacan. Pregúntate el por qué. Y trata de cambiarle ese significado. Trata de darle ese significado a ese evento que tú dices, ok, este evento me hizo más fuerte. Este evento me ayudó a aprender. Este evento me ayudó a darme cuenta que soy mejor de lo que yo creía. Porque superé esta etapa de mi vida. El secreto número cuatro dice, rompiendo el trance. Es que vienen siendo, quebrando esos, rompiendo, quebrando esas creencias que tenemos a nosotros que no nos sirven. Es el escoger mejores opciones. Es el escoger de que yo valgo la pena y hay resultados y estrategias y técnicas que puedo utilizar. Número cinco dice, descubre esos patrones que tenemos inconscientemente en nuestra psicología que nos hacen actuar de cierta manera que no nos sirve. Todos tenemos ciertos comportamientos que no nos sirven. Y es cuestión de darnos cuenta. Es cuestión de decir, ok, esto no me sirve. Yo quiero ser una mejor persona. Quiero sanar. Quiero disfrutar de la vida. El secreto número seis dice, para de buscar la perfección. Porque la perfección nos va a llevar al sufrimiento. No hay, no hay un método para medir la perfección. Si buscamos la perfección, como te digo, nos va a llevar al sufrimiento. Pero si aprendemos a ver que es el progreso, ver que si hay un progreso cada día y un progreso el siguiente día, es parte de celebrar. Es parte de decir, ok, estamos mejorando. El secreto número seis dice, buscar la paz. Sentirnos la paz con nosotros mismos y con nuestros seres queridos. Dice, practicando la gratitud y celebrando. Cuando alcanzamos la paz en nosotros mismos, aprendemos a agradecerles a esas personas que nos trajeron ciertos problemas, que nos trajeron ciertos eventos en nuestras vidas donde nos estresamos y nos jalamos los cabellos, es cuando en verdad aprendemos a crecer. Y no nada más psicológicamente, pero espiritualmente también, porque aprendes a perdonar. Y puedes celebrar. Que no se te olvide celebrar cada día que estás aquí. Porque cuando celebramos nuestros logros pequeñitos, le estás enseñando a tu cerebro a hacer más. Si dijiste, ok, hoy me fui a caminar, pero nada más caminé, empecé a caminar 15 minutos. Celebra, ok. Muy bien, muy bien. Dite a ti misma. Al siguiente día, un minuto más. 16 minutos. Y celebra para que tu cerebro se acuerde y se sienta con las ganas de hacer más. Esto está comprobado con estudios e investigaciones, que tenemos que aprender a celebrarnos más para poder hacer más. Espero que este video les ayude, por lo menos para estar también al pendiente de nuestras jóvenes, de nuestras hijas. De ayudarles a sentirse amadas, ayudarles a sentirse que son lo suficiente, que son inteligentes, que son un regalo de Dios. Espero que les ayude y que tengan buen día. Bye, bye. Gracias.